Así como es difícil de entender la situación económica, es tan o más difícil entender el panorama político. La verdad que la sorpresa de Miley, el accionar de Sergio Massa en su doble cargo de candidato y ministro de Economía, la reconfiguración de Juntos por el Cambio, el panorama político, la verdad es que es diverso, complejo y nos ayudaría mucho que un especialista nos dé un manto de claridad en esta situación. Por eso convocamos a Oscar Romano, que es consultor político y que seguramente nos ayude a entender este difícil panorama. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdlich, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Bien, bien, quizás estoy un poco confundida, ¿no? Porque la situación es compleja, es difícil, es decir, puede salir Pato Gallareta, no hay candidatos que vos digas tienen asegurado el triunfo, ni a un Miley que hoy parece ser la estrella, ¿cuál es tu visión de esta situación de triple empate que quedó después de las PASO? Sí, yo la verdad que veo un escenario muy parecido a lo que fue el 2003 en las elecciones presidenciales, donde también había una sociedad totalmente fragmentada, donde había mucho enojo, mucha bronca, recuerdo las elecciones del 2001, las legislativas, ¿te acordás? Que la gente ponía fotos de celebridades, ponía fetas de embutidos, que después eso se siguió trasladando al 2003, que produjo cuatro presidenciables que estuvieron muy cerquita de ganar. Teníamos por un lado a Carlos Menem, a Néstor Kirchner, que fueron los que pasaron a un hipotético balotaje, pero muy cerca estuvo López Murphy, Carrió y Adolfo Rodríguez Sá. Y este escenario del 2023 yo lo veo muy parecido con una falta de legitimidad de cualquiera de los candidatos que van a tener que buscar una vez que accedan al poder. Y la verdad que uno no sabe si las elecciones PASO fue el techo, el piso de los diferentes candidatos. Entonces creo que la confusión generalizada que hay en la sociedad también se ve en los candidatos que no saben quién va a ganar. Y eso lo vive también la sociedad. Oscar, vos comparaste la situación actual con la que ocurrió hace 20 años exactamente en el 2003. En el 2003, en el balotaje, el candidato que tenía más votos se bajó. Que era Carlos Menem. Que era Carlos Menem. Y así, sin necesidad de hacer elecciones, asumió a Néstor Kirchner, que era el segundo candidato más votado. Tal cual. ¿Vos entendés que puede pasar algo por el estilo que Javier Milley, el que sacó más votos, que llegue un balotaje con Sergio Massa y se baje? Yo creo que ahí hay una relación más cercana con el tema de la legitimidad. Que todos van a ir a buscar la legitimidad. Si veo una diferencia respecto al 2003, es que en el caso de Menem se bajó porque había un gran enojo por lo que fue su gobierno, especialmente la última presidencia. Entonces, ahí iba a ser mucho más fuerte el voto contra Menem. Más allá de que fuera Kirchner o Carrió o López Murphy el que hubiera sido elegido. En este caso, creo que no está bien claro contra quién va a votar el electorado. Sí saben que puede votar a Milley, a Massa o a Patricia Bullrich, pero después hay una confusión, creo que en todas las encuestas se están transmitiendo eso, que la gente dice, bueno, voy a votar a Milley, pero después en un hipotético balotaje, no sé a quién voy a votar contra Bullrich, voy a votar contra Massa, si les toca a ellos dos en el balotaje. Entonces, me parece que ahí hay una diferencia. Sí veo que hay una similitud en el tema de la legitimidad, que eso le va a costar mucho quien gane, ya sea Bullrich, Milley o Massa, el balotaje, que yo creo que es lo que va a ocurrir. Y vos tenés, así como te iba a decir una corazonada, pero siendo un cientista político, tenés una hipótesis de cómo vamos a llegar al balotaje, quiénes van a, si hay, primero, hay alguien que pueda ganar en primera vuelta, y dos, quiénes son a los que ves con más chance de llegar a un balotaje. Yo creo que hoy no hay candidato posible que gane en la primera vuelta por esta fragmentación, por este escenario de, no te diría de tercios, sino te diría de un elemento más, que es el voto en blanco, que me parece que también se va a sumar. Hay que recordar que el voto de Grabois, hipotéticamente va a ir a favor de Massa, pero yo no lo dejaría como una certeza. Lo mismo el voto a la reta. Hay que ver si va a Bullrich o va a Massa y quizás vaya a Milley. Entonces, ahí tenemos ese escenario y yo diría directamente que va a haber un balotaje. Hoy lo que estoy viendo, observando en algunas encuestas, es que la figura de Milley, es el porcentaje que sacó en las PASO, ya no es un techo. Estamos hablando de un piso. Se están hablando de números arriba del 34%, 35%. En algunas encuestas da el 38%. Entonces, me parece que ahí los más preocupados justamente son el candidato de Unión por la Patria y la candidata de Juntos por el Cambio, que están tratando de llegar cada uno al balotaje. Me parece que la figura de Milley hoy se está posicionando como el favorito. El ingreso abierto y activo de Melconian a Juntos por el Cambio, ¿es un aporte? Sí, es un aporte porque ahí Milley cuenta con una ventaja. El gran problema de la Argentina es económico, más allá del problema quizás cultural o social, por todo lo que representa el enojo contra la clase política. Pero principalmente la gente la está pasando mal económicamente con una inflación que está totalmente descontrolada, un dólar que se dispara, un escenario que conocemos todos. Y ubicar a Melconian como una figura dentro del espacio de Juntos por el Cambio es discutir de colega a colega contra Milley. Donde Milley, como economista, tranquilamente puede hablar de forma muy clara y muy precisa a diferencia de lo que pueda generar el discurso de Patricia Burrich y hasta el discurso de Massa, que es el actual ministro de Economía. Pero no es economista. Entonces, la figura de Melconian no es figura fuerte, con un equipo, con capacidad, claro, sabe cómo comunicar, con un plan que él viene hablando a través de la fundación que tiene a su cargo, la fundación cordobesa, mediterráneo. Entonces, ahí tiene un back como para hablar de colega a colega con Milley y me parece que le suma mucho a la figura de Patricia Burrich. Y en ese sentido, ¿Massa debería decir quién va a ser su candidato a ministro y equipararía a los tantos? Sí, ahí Massa tiene un problema a nivel discursivo que él es el ministro de Economía actual. Entonces, la gente, desde el punto de vista de imagen, quizás pueda decir para el actual ministro de Economía, que es el candidato presidencial, está presentando a su futuro ministro de Economía. Cuando en realidad él tendría que estar resolviendo algunas cuestiones económicas por su actual cargo y no lo está haciendo. Entonces, quizás no lo está mencionando y está esperando justamente llegar al balotage de forma impoluta, tratando de evitar este panorama. Y ahí yo creo que va a empezar a presentar a su equipo económico. Pero por ahora lo que más le interesa a Massa es no meterse tanto en la economía, por más que haya anunciado estas medidas económicas el domingo. Pero yo creo que va a seguir con este discurso, él como figura principal, más allá de otros miembros de su equipo. Y el otro punto en donde puede desequilibrar a favor Patricia Bullrich, a favor de Juntos por el Cambio, por supuesto, es el tema seguridad. Es decir, de los tres candidatos creo que es la que tiene mayor experiencia en el tema y tiene valoración por su acción, ¿no? Sí, coincido. Es el otro gran drama de la sociedad argentina que está muy concentrado en algunas ciudades más urbanas, pero es un drama que se ve en los noticieros, que la gente está palpando, todos los días hay un caso. Un buen ministro de Economía ya ha dado a conocer y su expertise en seguridad. ¿La posicionan en un lugar un poco más ventajoso? Yo creo que sí, va a tratar un poco para llegar a ese segundo lugar, creo que está apostando hoy Juntos por el Cambio, de llegar al Balotage. Ya no piensa en salir primero en las elecciones generales, sino que está pensando en llegar al Balotage y por eso está tratando de mostrarse firme en los dos temas más importantes de la sociedad argentina. Muchas gracias por todo, Oscar Romano. Un gusto haber hablado contigo. Y bueno, un poco de luz en este panorama enrarecido que va a seguir complicándose a medida que pasen los días, así que probablemente volvamos a pedirte ayuda. Cuando gustes, Laura. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.